Bueno, feliz navidad, próspero año nuevo, día 24 de diciembre, recordando los campos y recordando un poquito de todo lo acontecido y que sigue pasando pues acá en estos lugares, donde le llevamos dulces recuerdos y tristes recuerdos a usted. Recuerde usted en los tiempos de navidad cuando estaba por acá en el campo, ahora pues gracias a Dios algunos están pues fuera de la frontera, si tienen una mejor vida y pasan pues tal vez no una mejor ni una feliz sino que la pasan más tranquilo porque pueden comprar sus cosas pero a veces recuerden que lo más importante es la familia, recuerden que lo más importante es la familia al igual que como la familia del Go Play se reúne hoy este día para poder recordar y caminar y contar qué es lo que vamos a comer el día de hoy 24 de diciembre. No solo podemos compartir, oiga bien, no solo podemos compartir, ¿qué pasó ahí Olguita? Ay pobrecita, ahorita mi Olguita ya anda anhelando un cuetillo, hoy no van a ver cuete Olga. ¿O viene tirando cuetillo? No, y como estamos en tiempos de navidad se vale. A ver, no le diga eso a Juan Rescolto ni a él. Así es de que vamos a disfrutar frijolitos, unos frijolitos, unos frijolitos. Fijolitos al mar, no a ver el día antes de allí paradito como dicen. Mire, yo sé que usted se acuerda, ¿verdad? Más de alguna vez le pasó en tiempos de navidad hasta limón, el limón se le ponía a los frijoles. Cuando está recién cocido, una gota de limón. ¿Alguno les va a parecer raro? Inténtelo y pruébalo y verá. ¿Sí? Y pido si lleva unos chiles chiltepes. No, con manguitos rallados, qué rico. O un pedacito de queso. Ah, no me ría, mentamos el queso. Sí, lo llevo anoche. Mucho, que mejor. Vamos a ver, ¿quiénes le han puesto mango a los frijoles? Yo, yo nunca, una vez mi tía estaba haciendo y iba a probar, pero yo no quise probar. ¿Jocotes tiernos? No. No. Yo lo que sí le ponía a veces a los frijoles era el churro, el churro. No, yo tampoco. ¿Tortillitas? Ah, tortillitas. Ah, pero con frijoles molidos. No. Pero como a esta Olga, si no le ponen arroz, no comen. Ah, mi ojo no le hagan río, hijo. Pero hoy no va a haber arrocito porque hoy no van a haber piernitas de fuego, ni chupe, ni... No, ahora van a haber frijolitos. No, frijolitos. Así la vamos a pasar esta Navidad con esta familia. Mi Elia, sí que la verdad que... Lo importante es, este, bueno, estar bien uno, Elia, o sea, la salud más que todo, ¿verdad? Y bueno, y estar ahí pues reunidos en familia y tener pues, bueno, y también contar ahí con los buenos amigos y todo eso. No, precisamente se va a sentir uno demasiado pues, no se va a sentir triste uno pues, pues porque va a comer solo frijolitos pues. Ah, no, hombre. Sí, sí. Sí. Claro, así es. Perdón. Hasta danzando viene Olga ya, se está emocionando. Ah, pues sí. Eso me emociona, mire. No, pues la alegría, la alegría esa... Ay, mami, la cosa que le hagas de baile como que hay títer. Sí. Ay, qué tan pesca. Hasta que se... Hola, hola. Hola. Y una de las palabras que usted decía yo es que tal vez toda gente tiene una mejor vida económicamente, pero a veces hay gente que tiene buena posición económicamente, pero en amor y en cariño con la familia no lo hay. No hay. Y dice, ¿cómo será que la gente que es humilde, de campo, sencilla, vive en armonía entre familias? Haz una canción, va, haz una canción. Haz una canción, porque todos están apoyando. ¿Qué dice? ¿Sabe cuál? La vida de los pobres es más linda que ninguna. Porque Dios nos acompaña. Bajo la luz de la luna. ¿Por? Por favor. ¿Verdad? Ni un pedacito de pan. ¿Tú es que dice que las puertas las hizo grandes? Claro que sí. Para que entre quien quiera. Cuando lleguen estos tiempos de navidad aunque sea frijolitos, pero siempre vamos a tener por ahí, ¿verdad? Frijolitos con limón. Ahí estamos, allá debajo de un palito de limón por aquí también. Así es de qué. Como que ya pasó la cosita limón, pero estaba floreando de vuelta este palito. ¿Y qué se le rompió el vestido a la huelga, pues? No sé, es que mi vida no lo comentaba. Te compré un vestidito, te quedaba flojo, te lo voy a amarrar. Ay, 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 solo queda un recuerdo. Mi familia, mi gente, a lo que siempre amaré. Ahí está, mira. Se deshació. Ay, Dios, ¿qué pasó? No da una navaja para que me vea un hoyito. Bien. El broche que le puso no es muy competente. No, ve. Aquí está uno. Elías. Hola. Y esa. Quiero que me preste 5 pesos. Y ya me voy para la fiesta. Ya se fue mi novia. ¿Se cuesta un día? Ya vino la Diana. Bueno, mexicano, vamos ahí con todos los poderes a comer frijolitos, zancochados o fritos, como sea, con tortillita tostada. Ahí como Dios, pues, pues, nos mande la bendición y nos provea, Elías, porque la verdad, yo le digo que, pues, la felicidad, pues, no está solo en tener, pues, alimento, es decir, tener, pues, comida, pues, preparada, Elías. Y dije la palabra de Dios cuando regalé, que regalé hasta que duela, dice. Sí. Sino es que, la verdad. De los poquitos que uno tiene, salgo con amor extraño y que Dios le recompensa. Que Dios, Dios le va a recompensar a uno muchísimo más, Elías. Sí. Un cielo tan bonito el que tenemos hoy. Estos tiempos son tiempos de meditación, un tiempo de reflexión. Porque para muchos, la Navidad, como decimos, es solo pólvora, comida, estreno, bebida, de todo, ¿verdad? La Navidad es un tiempo de reflexión. Nosotros no, 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 pues, la verdad, a lo mejor no tengamos allí bebidas de todas esas. Ahora sí. Sí. Aunque sea fresco. Gracias. No vamos a tomar. Aunque sea de limón o aunque sea de limón. Los que andan tomándoles van mal, Elías. Después les va mal a ver, tal vez, lo que tienen para pagar en la renta, lo que tienen, en la corriente. Pero como es una emoción. Ay, va. Yo me acuerdo bien lo cierto por ahí que los mandaron a comprar una bomba una vez. Ajá, cuéntenos la historia. Vamos ahí comiendo frijolitos y a veces nos reflexionamos. Los mandaron a comprar una bomba y llegaron de noche y siguiente día y la bomba no la habían llevado. ¿Quién fue el de eso? Ajá, Erba. ¿Están puyando ojos por ahí? No me voy a puyar los ojos. Ajá, Jajajaja. Esa historia es buena. Cuéntanos esa historia, amigo Kike. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Nos vayan a llenar de hormigas. Hace varios años porque yo estaba así por todo. Tenía como unos... Dieciocho. Dieciocho años, por ahí así. Dieciocho años teníamos... Bueno. ¿Quién quedó la más gente? Como veinte y mi hermano tenía como dieciocho. ¿Entonces? No, hombre. Yo estaba solterito y... Bueno. Allí hubo este... Bueno, la cosa fue de que nosotros va... Trabajando en el campo siempre necesitamos de la bomba. Para regarla. Entonces en ese tiempo pues mi mamá con mucho esfuerzo. Oiga bien. Con mucho esfuerzo. Vendía. Trabajaba a vender queso. Mi mamá ya dedicaba al negocio así de vender. Ella... Ella... Hasta la vez vende queso. A ella le entregaban leche. Ella hacía el queso. Y ella pues salía a venderlo. Pues ella... Viendo la necesidad para que nosotros nos lo prestamos. Porque... Tal vez todos ocupándola así. Le decían... Nos decían ellos... Ay hijo... Al rato pues ustedes van a tener su bomba propia. Y nosotros contentos. Pues se dio pues la... Concieron los reales. Allí... Bueno... Al poco tiempo ella... Bueno hijo lo dijo. Ya pues... Reunido para la bombita. Y... Pues este... Viendo que ustedes la necesitan. ¿Cuánto era lo que le había reunido su mamá? Eran... En ese entonces era colón todavía. No había... Parece que... Este... Eran... 60 colones. Bueno pues nosotros contentos. Ya íbamos a tener bombas. Nos vamos con mi hermano y... Y... Ya pues por allá... Bueno se nos... Ocurrió otra idea diferente. Ya iba ahí. Acabaron con el mundo. Ajá. Pues me dice mi hermano. Este... Este... Mira me dice este... Ya no naciste aquí vos me dices. Pero... Pero el dinero... Yo como era el mayor... Yo andaba el dinero vale. Los celabondos que íbamos a comprar. Y... Y... De veras pues le digo si. Me dice yo... Aquí hay una fichita. Quiere decir si le vamos a tomar una cerveza. Antes tomaba usted. Si. Entonces le digo yo... Bueno de veras que si vos me cae bien. Y en que tiempo fue eso? Un tiempo de navidad o... Un tiempo diferente? Si. Casi. Casi. Casi por estos tiempos. Entonces... Le digo yo... Pero acordate que es lo que hemos venido. Le digo... Si hombre me dijo... Pero nada mas... Era bien duro de manipular. Ja ja ja. Una poca. Nada mas. Unas dos que tres lo vamos a tomar. Le digo... Vamos a hacer lo que hemos venido. Lo que hemos venido. Lo que hemos venido. Ah bueno. Si. Si le... Pues nos fuimos por allí. Donde estaba una... Tiendita baja. Era un comedor así. Donde venden almendras. Ja ja ja. No de allí no había que esa poca. Allí no vendían almendras. Ja ja. Lo comía así. Ah pues entonces. Y ya nos fuimos. Bueno. Ya empezamos a tomar una cerveza. Pues para no cansarle. Pues nos tomamos unas varias. O sea que... Y el telabón. O sea que ya... Se nos terminó el dinerito. Que llevábamos allí. Adicional. Ya estaban patudos. Allá donde nos sentíamos algo patuditos. Empezamos. Pues mira a vos. Le decía yo a aquel. ¿Aquí adónde es la bomba? Que mira ahí la bomba. Pues qué padre. Y cuando... No hombre no te agueveme. Me decía. Aquel decidido va yo. Pues ahí. No te agueveme. El problema va a ser. Le digo que... Si no compramos la bomba. No. Me decía. Desajustemos. Pues vamos a ver cómo. Cómo le hacemos. Ahí va. Ahí pues ya nosotros. Ya algo. Pues más o menos. Ahí sale. Caetudones. Caetudones. Bueno que sí va. Pues decía yo. Yo era el mayor va. Y puchica. Tenía yo que ponerle paro a las cosas. Pero como va. Pero como va. Pues si como yo va. Me gustaba el ambiente va. Entonces le dije. Bueno que sí va. Le decía. Bueno pues así lo fuimos en. Nos fuimos en. Comenzó lo de la bomba. Ya fuimos ahí pues. Ajá. Desajustando con lo de la bomba. Le vamos a agarrar la tapadera a la bomba. Ya después ya. Que por la. 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 Por pedacitos. Por pedacitos. La fuimos ahí desarmando. Poco a poco. Entonces. Sí pues llegamos a un extremo que. ¿Y cuánto les quedó en realidad vos? Para la bomba. Sí. Lo de la bomba. Lo del dinero. Nombres sí. Eran unos 60 colones. En este. En entonces. Como unos 30 colones. Ya no. Como 30 colones los quedaron. Dejá de lo de la bomba. Pues allí a volar. Nosotros volando el elemento. Cómo íbamos a hacer. a llegar a la casa y con que, como vamos a ir, esperando de que, ay ya lo que los tocara porque ya sabíamos que, como no iba a estar enojado, que todo, que lo que habíamos hecho pues en realidad era cosa que, y cuando llegaron que pasó, pues si llegamos y algo para todos nosotros, algo para tu dona, llegamos y ella desde que nos vio llegar pues ella, se imaginó pues, de que, cuál era tu dona y que por qué no llevábamos la bomba pero ella esperó que le diéramos nosotros la explicación, y ella nos llamó ay ya, pues yo diciéndole a ella que no, que ellos no querían mucho y este me convenció, y yo, pues nomás unas dos cervezas pensábamos tomarlas pero, pues si, la verdad, se nos pasó las manos, y, pues nosotros súper afligidos y nos despegaron pues, por suerte no, nos pegó, que es por lástima, pero, pero, o sea, la tenía ganada pero sí, los hizo que la ganaran pero sí, los dijo, váyanlos no los voy a castigar, dijo no los voy a castigar, dijo con chilillo, dijo pero sí, dijo, el castigo va a ser, dijo que ustedes, dijo tienen que reponer ese dinero, dijo no sé, a como, a como sea a no sé cómo lo van a conseguir, dijo pero, van a reponer ese dinero, dijo y la bomba la van a comprar vaya pues nosotros vaya pues, vaya pues, está bien, le dijimos nosotros porque, ya que no los va, no los va a pegar después le sudó después, le volábamos justo, como una semana con aquel para lograr reunir ese dinerito no los culpabas, vos, te dije había, yo cuando el sol llegaba, como a las 11 y las mediodía y, ostras, sudaba, y mira vos, le dije yo, con su culo, mira, vos, iba, 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 iba yo no te obligaba, yo no te obligaba, yo te digo con ganas también pues, sí, hombre, la verdad que al rato, pues, lo poníamos a reír es una historia bastante pues, sí errores que alguno cualquiera de ha pasado se va por una cosa y al final claro, y como se lo vuelvo a repetir para estos tiempos que estamos es típico, ¿verdad? porque muchos sacan las cosechas y lo venden todo y no dejan ni tan siquiera a veces para tener siquiera frijolitos en la casa entonces, nosotros lo sentimos dichosos, va sí porque aunque sean frijolitos, tenemos frijolitos, así es así es de que lo mejor de esto lo mejor, recuérdese bien, es aunque hayan frijolitos pero pasala bien en familia ¿verdad? tuesta las tortillitas cómaselos tranquilito si usted tiene ese pollito disfrútelo si va a quemar pólvora hágalo moderadamente si usted no va a quemar pólvora pues tranquilo, ¿verdad? pues, deje que los que lo van a hacer, lo hagan pues, cada quien se dedica a lo que puede cada quien compra como puede, ¿verdad? con lo que tiene o con lo poco que tenga y si usted es de las personas que le gusta compartir con aquellos que no tienen pues, este es un momento muy importante 24 de diciembre deje que nazca esa paz en su corazón esa tranquilidad esa armonía porque esa es la verdadera Navidad ¿verdad? no es los regalos sin embargo, son cosas que suplementan y que forman todo lo que es la alegría de la Navidad si usted va a ir a comprar la bomba compre la bomba antes de que llegue Navidad oye si usted va a ir a comprar algo no, porque está peligroso no, ahí si, así es pues, nosotros este es lo mejor yo quería decirle bueno, no pues, en esta fecha pues, usted pues, por allí tiene problemas pues, trate de solventarlos allí pues, si si es necesario pues, hasta pedirle perdón allí al amigo que ha ofendido o que lo hayamos seguido pues, porque son unas fechas muy, muy especiales para claro que sí así es entonces feliz Navidad y volvemos a recalcar aunque frijolitos salgan vaya, pero eso sí tomemos agüita tomemos fresquito pero menos se va a echar el trago allí de bebidas embragantes oye porque ya sabe no compra la bomba no compra la bomba peligroso no vaya a salir de su casa usted su querida esposa que tiene allí en su casa pues, trate de ver cómo lo detiene y no mande a comprar al mercado porque peligroso se vaya a traer solo en cervezas allí lo comen va a traer unas dos cosas se vaya a desviar allí para donde no tiene que desviar saludos bendiciones feliz Navidad próspero año nuevo que se la pase bien nos vemos pórtese bien hombre lo van a castigar bien ¡Gracias!